Lo primero que el mismísimo Naoki Yoshida, el director de Final Fantasy XIV, nos ha querido dejar claro es que Final Fantasy XIV Endwalker es la expansión más grande y ambiciosa que se ha hecho nunca para el juego, algo que resulta fácil de entender si tenemos en cuenta que a nivel de guion nos narrará el final del primer gran arco argumental de esta épica odisea. Evidentemente, esto no significa que la historia de Final Fantasy XIV vaya a acabar aquí, ya que su parche 6.1 traerá consigo el inicio de una nueva saga, pero sí que supondrá el cierre de casi todas las tramas que se habían ido abriendo hasta la fecha. Por este motivo, nos han asegurado que el equipo de desarrollo guionistas ha invertido un esfuerzo gigantesco a la hora de crear la historia de esta expansión y darle el épico y climático final que se merece. Aunque no nos han dado una duración aproximada, esto también equivale a que la campaña principal será mucho más larga que en anteriores ocasiones. A pesar de que no hemos podido jugar ninguna de las nuevas misiones de su campaña, sí que hemos tenido la oportunidad de explorar algunas de las nuevas zonas que se introducirán, probar las nuevas clases y adentrarnos en una de sus nuevas mazmorras. Lo primero que nos ha llamado la atención son los nuevos valores numéricos que maneja el juego, ya que se han recalculado para reducirlos considerablemente y evitar así que hablemos de cantidades de daño y vida absurdamente altas. Esto no significa que ahora vayamos a ser menos poderosos, solo que las cifras, tanto nuestras como de nuestros enemigos, se han reducido de manera proporcional. En lo referente a las nuevas clases jugables que se añadirán con Endwalker, tenemos al Sage y al Reaper. El primero es un healer muy particular que usa no-lifts como arma y que se especializa en curar pegando al mismo tiempo que genera diferentes tipos de barreras sobre el grupo para protegerlo y otorgarle importantes mejoras y ventajas. Su mecánica básica consiste en colocar una marca sobre un aliado para que así reciba curas cuando ataquemos con ciertos hechizos ofensivos, aunque tal y como podréis suponer, también contaremos con un buen puñado de habilidades curativas más tradicionales para que podamos reaccionar ante cualquier emergencia. Por su parte, el Reaper es un DPS especializado en el combate cuerpo-cuerpo que nos ha enamorado. Tal y como podréis suponer, su arma es una gigantesca guadaña, aunque lo que hace que este trabajo sea tan interesantísimo es la forma en la que tenemos de gestionar dos tipos de recursos distintos, tanto para desatar nuestros mejores golpes como para invocar a nuestro avatar y convertirnos en la mismísima parca, momento en el que tendremos acceso a una serie de poderosísimas habilidades únicas durante un breve periodo de tiempo. En lo que respecta a los trabajos ya existentes, podéis esperar grandes cambios en muchos de ellos, así como varios rediseños en determinadas clases, como el monje y las nuevas posibilidades que abre su sistema de chakras. Más allá de probar trabajos, el contenido más interesante al que hemos tenido acceso ha sido The Tower of Thoth, una nueva mazmorra para cuatro jugadores que nos ha llevado a escalar una gigantesca y retorcida torre con un diseño artístico muy llamativo y extraño para enfrentarnos a las hermanas Magus, un trío de villanas que son ya todo un clásico de la serie. El desarrollo de esta instancia es tal y como os podéis imaginar. Avanzamos junto a nuestros compañeros, repartiendo mamporros y luchando contra diversas patrullas de enemigos hasta llegar al jefe de turno. Si bien en la mazmorra como tal no hemos visto ninguna mecánica destacable, sí que nos han llamado muchísimo la atención los patrones de los jefes, quienes hacen gala de algunos ataques muy divertidos que requieren una buena sincronización con nuestros aliados, una correcta colocación, movimientos constante y una gran capacidad de observación para encontrar la manera de evitar sus hechizos más devastadores. Sumadle que todo está acompañado de una banda sonora soberbia y repleta de coros y os resultará fácil adivinar lo bien que nos lo hemos pasado superando los desafíos que aquí nos esperan. Finalmente tenemos que comentar que hemos podido dar varias vueltas por algunas de las nuevas regiones que se introducirán con esta expansión y aunque lo único que nos han permitido hacer en ellas es pegarnos contra los monstruos que pululaban por los escenarios, nos ha servido para confirmar que son realmente buenas en lo artístico y muy diferentes entre sí. Como veis, lo que hemos podido probar de Final Fantasy 14 Endwalker ha estado muy limitado, pero a estas alturas Yoshida y su equipo se han ganado de sobra nuestra confianza con el impecable trabajo que han realizado en la última década con este apasionante MMORPG. Además, lo poco a lo que hemos tenido acceso nos ha gustado bastante, como sus nuevas clases o los combates contra las hermanas Magus en The Tower of Thought, por lo que estamos deseando poder sumergirnos de lleno en su historia y disfrutar de todos sus contenidos cuando se ponga a la venta su versión final el mes que viene. ¿Superará Shadowbringers? Por suerte, ya queda muy poco para descubrirlo. Shadowbringers. 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 12 Endwalker. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!